La Hora de la Redención Rafael, ¿cómo puede ser que Juan Domingo esté laburando de sol a sol todos los días y ahora que me lo mandan a los sauces? Eso es explotación. ¿Qué? Perdón, ¿me lo mandan como si fuera una encomienda? Yo no lo mandé a ningún lado. No lo sé, pero vos sos el capataz, ¿o no? Quizás fue Antonio, porque Antonio muchas veces decide por sobre mí, obvio, porque es el patrón. Quiero que sigas a Marcial y veas quién es el nuevo bioquímico que contrató. No, olvídese. Mire, yo soy peón de campo, no soy del que active para andar siguiendo a la gente. Pero vos sos peón de mi estancia, vos estás acá para lo que yo te digo. No, ¿qué hacer? Yo no me sucio más la mano por nadie. ¡Renuncio a Santander! Se terminó. Hable con el comisario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo que estoy bajo fianza y que no me puedo ir lejos. Que mi proceso sigue. Y recién ahora te lo dije. ¿Y eso? No sé, hice lo que sentía. Yo quiero darte las gracias. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya pasa, va a pasar. Va a pasar. No hay talismán que pueda salvarnos de nuestra desgracia. Cada vez que nosotros estamos juntos salimos lastimados. Hasta tus sueños tratan de advertirnos que no nos acerquemos. Todos lo sabemos. Es un secreto a voces. Santa Elena no te deja ir. No importa qué hagas. No importa cómo lo hagas. Ni siquiera la muerte te libera. ¡Agustín! ¡Agustín! ¿Qué haces? ¡Agustín! Deja eso. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué haces con esto? No, 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 es, es, es un mechero, es de la colección de mi papá, no, no, perdóname, no te quise asustar, perdón. Pero estás loco, ¿qué estás haciendo? Estaba, estaba tratando de... ¿De qué? De saber, de recrear el momento de, no sé, de buscar alguna respuesta. ¿Qué respuesta, qué respuesta, qué, qué, qué buscás, qué... Lo único que me doy cuenta es que no, yo soy incapaz de hacer algo así. Perdón. Perdón, quería saber si, si estabas bien. No, está bien. Ay, no podés creer que nos estás viendo así, me imagino. La verdad que me, me sorprende. Laura vino a ver cómo estaba. Nadie mejor que ella entiende lo que siento. Bueno. Es muy importante, Julia, que no te reprimas nada de lo que sientas, ¿sabés? Transitalo. Si estás angustiada, el miedo, lo que sea. Sí. ¿Eh? Bueno, los dejo solos, que deben tener muchísimo para conversar. No, 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 está bien necesario que te vayas, ¿no? Sí, es necesario. Sí, sí, es necesario. Permiso. Es la primera vez que... ¿Sabés qué? Creo que me equivoqué con Laura. Todo lo que ella hacía era causa de su dolor, de todo lo que había pasado, de todo lo que había sufrido. Tengo mucho para agradecerle. ¿Estás cómoda acá? Cuando esté mejor, voy a volver a Buenos Aires. Necesito ver a Javier. Por favor, tómalo con calma. Acabas de pasar algo terrible. Yo quiero que sepas que... Que yo estoy... Que yo estoy para lo que vos me digas. Bueno. Que descanses. ¿Y Ulises? Quedate tranquila. Peralta hizo un perímetro. Hay seguridad en toda la estancia. Acá está segura. No quiero que me expliques nada. No necesito que me expliques nada. No es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Que no tienes nada que explicarme. Rafael, en serio, te lo digo. De verdad, solamente vi un hombre besando a una mujer. Nada más. No está acá la chiquilina. No es como lo estás planteando. No, 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 no. No es algo que yo busqué. No, no, te encontraste. Es lo que encontraste. Así que, por favor, te pido que te vayas. Porque si te quedas acá, nos vamos a pelear. Así que... Vos tenés que entender que yo con Ana tengo una historia de muchísimos años. Bueno, no sabes de cuánto. Pero sí, cuando se cruzaron nuestros teléfonos, ella ya te mandaba mensajes. Y si viene de antes, no me interesa, no quiero saber. No me cuentes, porque no me interesa. Bueno, no me eches. Dejame que me quede. Andate. Dejame que me quede. Si te quedas, voy a decir cosas que te voy a ir. Así que, por favor, te pido que te vayas. Dale, gracias. Bueno, ¿en algún momento te vas a relajar? No, 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 no puedo. Ahora tengo que estar más atenta que nunca. ¿No hace falta tanta atención? Tenés a Julia durmiendo en tu propia casa. Qué ironía, ¿no? Tantas batallas épicas para sacármela de encima. Y mirá dónde la tengo. Durmiendo en mi propia casa. Te recuerdo que fuiste vos quien la trajo a Santa Elena. Ah, mirá, no me digas. Ay, contame. Contame todo. ¿Cómo fue ese encuentro? Quiero saber todo. Hermoso. Muy conmovedor. Terminamos abrazadas y todo. Mirá. Lo quedaría porque Antonio hubiese visto ese momento. Lo vio. Antonio llegó justo. Vos sabés que si lo hubiera planeado no me salía tan bien. ¿Y cómo estaba la maestrita? Y bueno, ella es la gran víctima, ¿no? De todo este momento, de esta situación. Pero yo soy la gran salvadora. ¿O no? La suerte sigue estando de mi lado. Sí, y Ulises sigue suelto. Sí. Así que quizá la suerte siga estando de tu lado y él venga a buscarla. No. No, ese loco no vuelve nunca más. Aunque, mirá, lo que te digo, sería la frutillita del postre. Julia muerta y mamita la heroína. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, Emilia! ¡Ay, gracias! Emilia. Emilia. Eh, eh, escúchame. Escúchame. No, no, Juan. Me dijiste que te había mandado a los sauces a trabajar. Y después Rafael viene y me dice cualquier otra cosa. Yo no entiendo. ¿Me puede decir qué está pasando? Nada. No, no, no. No está pasando nada. ¿Nada? No. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Bueno, está bien. ¿Qué? Esta conversación se termina acá. No. ¡Vaná! ¡Emilia! ¡Negro! ¡Shh! ¡Dómenlo, hombre! ¡Dómenlo, hombre! ¿Me pasó a la clandestinidad? Me estoy escondiendo de don Lisandro. Yo no quiero que me vea. Ay, negro, yo no quiero que estés así por mi culpa. Claro, ¿qué va a ser? Así son las cosas. No pasa nada. Negrito, ¿y si tomas el trabajo y te vas a la capital? No, no, no. No, no. De ninguna manera. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar así escondiéndote? Igual, 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 me quedaré escondiéndome toda la vida si es necesario para estar a tu lado. Yo voy a aguantar hasta que se le baje la mostaza a don Lisandro. Yo sin vos no me voy a ir. Por vos, bajaría el sol y me iría en el mar. En el mar, ¿cuándo podré conocerlo? Negro. No me nombre. No me nombre. Negro. Tengo aquí esta vida de porquería. Lo importante es que ahí tengo un bioquímico y ese contacto me puede averiguar si la fórmula se puede replicar o no. La verdad es que no podemos andar por todos los laboratorios del país preguntando si se puede o no replicar esa fórmula. Quedaríamos realmente expuestos. ¿Me estás escuchando? Harta estoy de escucharte. Todo esto es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a Marcial. ¿A Marcial? Sí, Marcial. Él fue el que empezó con todo este proyecto. Es el que tiene el know-how y nosotros tenemos las tierras. No, la realidad es que es la persona que menos confianza me da. ¿A mí qué me importa lo que vos pensás? Vos dedicaste a la psicología y yo me dedico a los negocios. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que lo único que tenías que hacer era mantener a Ana lejos de Rafael. Eso es lo que tenías que hacer. No la metas a Ana. Sí, la meto porque ella se mete con Rafael. Los acabo de encontrar en el galpón besándose. ¿Qué pasa, eh? ¿No podés mantener satisfecha a tu mujer que se tiene que ir a buscar al mío? No te metas conmigo. ¡Vos no te metas conmigo! Mira, estoy haciendo todo lo que puedo. Pero evidentemente la historia de esos dos es muy fuerte. Mira, yo te voy a ayudar a que Ana entienda que lo mejor es estar con vos. Pero escuchame bien porque yo no puedo estar atrás de todo. Y todas las salidas del pueblo están controladas. Además puse gente en todos los puestos camineros de la ruta. No sé, ya pasó demasiado tiempo. Cuanto más tiempo pase, más difícil encontrarlo. Al contrario. Nadie puede permanecer demasiado tiempo escondido sin pedir la ayuda de alguien. Además las primeras horas siempre son las que hay que tener más paciencia, son las más críticas. Antonio, yo voy a hacer todo lo que esté me alcance por ayudarte. Aunque esté retirado. Gracias. La veo en la hora de ver este enfermo por eso. Necesito hablar con usted. Necesito saber por qué me dijo hace otro día. No quiero hablar con vos. Señora, por favor, necesito que me ayude. Me viví una situación terrible. Estuve a punto de matarte. Matarte, sí. Ya lo sé. Y ese es solo el principio. ¿El principio de qué? Tu espíritu vino de la tierra de los muertos. Y traes el llanto y el lamento eterno. Trae la desgracia, Agustín. Y contra eso no puedo hacer nada. ¿Entendés? No puedo hacer nada. Y ahora andate. No hagas que llame a la policía. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¿Qué pasa? ¿Te pasa que no lo puedo creer? Cada vez que me traes un té de jazmines es porque no me ves bien. Lo que pasa es que yo soy como tu hombre multifuncional. Soy tu novio, tu amante, tu amigo, tu terapeuta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No lo sé. No me siento bien. Sí, la verdad es que Santa Elena no es un buen lugar para recuperarse. Pasan cosas muy intensas. Sí, pero lo que me pasa a mí no tiene nada que ver con Santa Elena. Tiene que ver conmigo. ¿Estás así por Rafael? Digo, así como sé cuando necesitas un té de jazmines, también sé cuando te sentís mal o estás perturbada. Y tus ojos me dicen que estás mal por Rafael. ¿Lo besaste? ¿Cómo sabes? Porque sos transparente, Ana. Se te ve la culpa. Es que no sentí culpa. Por eso estoy así, porque... Porque fui yo la que lo besó y... Y no me arrepentí. Te juro que... Que quise evitarlo para no lastimarte, pero... Pero no puedo, perdóname. No me pidas perdón. No tenés que pedir perdón por lo que sentís. Está bien, no... Yo no quiero que reprimas nada de lo que te pasa. Pero tampoco quiero lastimarme. Me parece que lo mejor es que... Tomemos distancia. Ah, ¿qué tal? Antonio me dijo que estaban acá. Bueno, llegaste. Tengo las copias del expediente de la causa. Bueno. Muchas gracias. Pedro colaboró mucho, ¿eh? Incluso más que los forenses. Así que cualquier cosa podés consultarlo a él. Que no me encuentre. Sí. Sí, nos conocemos. Igual con esto, o sea, para mí está bien. Gracias. ¿Vos vas para Santa Elena? ¿Puedes alcanzar? Emilia, escúchame. Yo no te engañé con nadie. ¿Entonces? Te amo, te amo con toda mi alma. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde estabas entonces? Decime. Trabajando. Ay, yo no puedo creer. Si Rafael me dijo que no estabas en los sauces y en ningún lado. Me estás mintiendo. No, no, escúchame. Es verdad que nadie de acá, de Santa Elena, me mandó a trabajar. Pero estaba trabajando igual. Mirá, si esto es una estrategia para que vos... No es ninguna estrategia. No es ninguna estrategia. Estaba trabajando, pero por fuera de Santa Elena. Consiguió otro trabajo para poder darte los gustos a vos. ¿Qué? Sí. Ya. ¿Cómo pensás que pude comprar esta crema? Pero, Juan, ¿cuándo te pedí yo esta crema? No, bueno, no me la pediste, pero... Entonces, yo no necesito estas cosas. No necesito nada. Yo te necesito a vos. Y te pedí, por favor, que no me volvieras a mentir. Y lo volviste a hacer. O sea, claramente no aprendiste nada de la última vez. Nada. Nada. Perdón. ¿Puedes saber que abre esa llave? Todos los secretos de Santa Elena. De todos los personajes de esta estancia, vos sos el más intrigante. Yo todavía no logro descubrir qué rol tenés en esta familia. Soy la reserva moral del árbol genealógico. Una especie de anciano solitario y sabio al que acuden cuando están en problemas. ¿Qué te pasa? Guau. Para mí sos como el patriarca, diría yo, sí. Sos el padre de la fórmula, ¿no? Simplemente el motivador. Victoria era el cerebro. Ay, sí. Lamento tanto que se haya llevado el secreto de la fórmula. Lo que lamento yo es que se haya muerto. La quería, ¿sabés? La quería mucho. Fuimos compañeros de universidad. Ah, sí. Bueno, pero te repusiste rápido, ¿no? De su muerte. El dolor lo recuperaste rápido porque sé que ya estás buscando un bioquímico. ¿Y vos cómo sabés eso? Me lo dijo Antonio. No, no puede ser. Bueno, lo escuché por ahí. Viste cómo es acá, que no te dejan tranquila, todo se sabe. Perdón. Eh, le estoy buscando a Julia porque no está en el cuarto de huéspedes. ¿Saben algo? Yo la vi en la cocina. Permiso. Y... contame. Te vi hablando con Laura en la pieza. ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada. Solo vino para saber cómo estaba. Laura se portó muy bien conmigo. Ahora se me va a ver buena de golpe la cota. Si no hubiese sido por ella, yo no estaría acá. Buena señora. Ah, ¿qué tal? ¿Qué necesita? No, hablar con Julia. Ah. Porque pasé por el cuarto, ver cómo estabas y no te vi. Ah, eh... No, es que me sentía un poco mejor y vine a tomar algo. ¿Y vos te pensás quedar acá? ¿Cómo? Quiero decir, me parece perfecto, eh. Si decidís eso, no me molesta. Todo lo contrario. Me parece que está muy bien, que te quedes. Te lo pregunto porque quiero saber a qué atenerme, ¿no? Porque ya sabemos cómo se pone Antonio cuando te tiene cerca y... Laura, la verdad es que... Yo quiero que te quedes tranquila. Con Antonio no pasa nada. No, ya lo escuché un millón de veces eso, ¿eh? De todos modos, no es lo importante. Lo importante ahora es que vos te recuperes. ¿Eh? Gracias. Hola. ¿Sabés que podés contar conmigo, para lo que sea? Lo sé. Ven. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y son amigas ahora? Sí. No. Ella se portó muy bien conmigo. De verdad. Sí, entiendo. ¿Y cómo estás? No sé. Trato de estar... Bien. ¿Vos? Bien, bien. La verdad que estaba preguntándome cuándo querés irte, ¿no? Porque tengo un viaje de negocios, pero... ¿La puedo suspender? No, 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 no. No quiero que suspendas nada. Yo me quedo acá. Pero son un par de días nada más. No sé si me voy a quedar tranquilo. Por favor, Javier. De verdad, créeme. Yo estoy muy bien acá. Estoy con mis amigas. Este es el lugar más seguro que yo tengo. ¿Qué haces acá? ¿Sabés qué? Estuve hablando comercial. Él es mucho más pillo que vos y yo juntos. Hay que tener cuidado. Es muy astuto. ¿Qué te pasa? Ya hice lo que arreglamos. Aunque no me gustan. No importa si te gusta o no. Es lo que hay que hacer. Inés ya está muerta. Ahora tenemos que sacar las piedras del camino. Diana. Gracias. En serio. Cuando hay cosas que necesites, me llamás, ¿eh? Yo no tengo problemas. Muchas gracias. Por favor. ¿Qué me estás tomando de tonto? Yo te pregunto. Porque siempre que estás con este muchacho. ¿Sabés qué pasa? Que le estaba haciendo una consulta profesional. Necesitaba una opinión. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Porque la verdad es que yo no sé si voy a poder con todo lo que está pasando. ¿Pero qué le estaba haciendo una consulta? Porque me viste dando un beso a Ana. Sí. Sí. Justamente. Con todo lo que está pasando. Con tu pasado. Que yo no sé si puedo. Tus fantasmas. Luciano, yo también estoy muy ilusionado con vos. No tiene nada que ver con lo que pasó. Bueno, yo la verdad es que no sé. Yo creo que lo mejor va a ser que vos tengas que saldar tus deudas que vos tenés con Ana. ¿Saldar deudas con Ana? Sí, bueno, lo que vos tengas con ella y después ver si yo estoy disponible y hablamos. ¿Pero qué me está queriendo decir? Te estoy queriendo decir que si vamos a estar juntos y si vamos a hacer algo juntos, tenemos que estar de la misma manera, al ciento por cien. Si no, no sirve. Ay, qué hambre que tengo, Dios mío. Muchas gracias. ¿Qué es lo que es esto? Gracias, hermano. Te agradezco. ¿Ahora cuánto tiempo te vas a quedar vos acá, querido doctor? Me da falta. ¿Pero te van a descubrir? ¿Es momento los de arriba? A mí no me importa. Yo me voy a quedar acá acobachado mientras tanto porque yo no voy. Hasta que a don Lisandro se le baje la mostaza a la cabeza. Bueno, ¿pero qué mostaza? ¿Qué ganás, negro, quedándote acá? Vení vos arriba. No, yo río. No, no me conviene. Por favor. No, no, no. No, yo seré loco, pero no como lombrices. Bueno, yo diría que te las tragás sin masticarlas. Ah, mirá. Así que te hacés traer la picadita acá abajo. No, no. Andá, fijate si el auto tiene nafta. Permiso. Bueno. Gracias por traerme. De nada. Vos y yo nunca fuimos amigos. Más bien todo lo contrario. Pero quiero que sepas que... Si te puedo dar una mano con esto de tu causa, podés contar conmigo. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Y en qué podrías ayudarme? No sé, quizá puedo ayudarte, darte alguna respuesta sobre cosas que no te cierran. Pero vos sabés cosas y no me las estás diciendo. Quiero que me ayudes a decorar la escena de su muerte. Quiero que parezca un suicidio. Entonces vas a seguir cada paso que yo te voy a dar. Cada indicación que te voy a dar al pie de la letra. No, no sé cosas. Pero sé y conozco bien el lenguaje policial. Y entonces, por ejemplo, puedo ayudarte a leer tu causa, el expediente, cosas que no te cierran. Claro, entiendo. Bueno, lo voy a pensar. Claro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿En qué quedó ese negro altanero que vino a cantarme a las cuarenta en mi cara ahora? ¿Ah? Sí, patrón. Ah, ahora me decís patrón. Me decís patrón. ¿No me decís eso, mediocre? Vos naciste para darle a comer a los chanchos. Estás un peón. Y nunca vas a cambiar. Acostumbrate a eso. Ahora, ¿sabés qué? Vas a hacer el trabajito que te pedí. Me vas a averiguar. ¿Quién es el bioquímico? Que va a trabajar para Marcial. La diferencia es que antes te iba a dar un buen dinero. Y ahora lo vas a hacer gratis. ¿Eh? No, pasó. Gracias. Terminalo. Igual. Te va a ser bien. Julia. Julia. ¿No te escuché? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no, sí, 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 estoy bien. No, porque te hablo, no me escuchaste. ¿Quién va a escucharte si está en la radio a todo volumen? No, 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 no. Te vas a dejar a Osvaldo. No, no, Cuca, no fue Osvaldo. Fui yo, yo, porque quiero escuchar. Pero quiero saber qué es lo que pasó con Ulises. Después, dejálo, Ulises. Que se encargue la policía de Ulises. Ya escuchaste lo que dijo Pedro. Claro. Que no se puede ir muy lejos, así que lo van a agarrar. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Estás contenta? No, la verdad estoy incómoda. Me siento muy incómoda acá, durmiendo en la habitación de huésped. No quiero. ¿Dónde quiere estar ella? ¿Qué? En la pieza con Antonio. No, no es eso, Cuca. Te juro que no es eso. Me siento muy incómoda por eso. Porque lo tengo a Antonio cerca. Y la verdad es que cuando yo me fui la última vez, fue para alejarme. Y ahora de un lado la tengo a Laura, del otro lado lo tengo a él. Es el destino. No, el destino no. No, Santa Elena. Es así. Vos date cuenta, la cantidad de veces que dijiste me voy, me voy, me voy. ¿Qué pasa? Te quedas. Siempre vuelves. No, pero la última vez que vine fue porque Larita fue otra cosa. Bueno, ¿y la otra vez qué? Por el caballo y la otra por el... Siempre tenemos una excusa. A mí me pasa lo mismo. Cualquier cosa me quedo. Está bien, no sé si el caballo o la cabra o quién, pero nosotros a Javier le dijimos que te íbamos a cuidar. Así que vos de acá no te ibas. Ya sé. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Por qué no te viniste a vivir a mi casa? A la casa de la tranquila. Hay un cuarto vacío. Seguro, ¿y Pedro? Ay, Pedro no va a tener problemas, Julia. Claro. ¿No querés? Buena idea. ¿No? Rafa. ¿Estás ocupado? No. ¿Qué te parece? Decime, ¿en qué te ayudo? Recién cuando venía en el auto me hacía un ruido. Quería ver si lo podías ver, un segundo. Eh, bien. No hay un mecánico acá, porque todos me preguntan a mí. Estoy súper atareado. Igual no es con vos. No, no, no hay culpa, Agustín. No es con vos. Tengo un día malo y ahora te lo reviso. Es una tontera. Porque un día malo, no entiendo. Te voy a olvidar. Un día mal. ¿Qué pasó? Pasa que me dejó Luciana y estoy mal por eso. ¿Por qué te dejó? Porque no dejo de pensar en tu hermana. ¿Ana lo sabe? Sí. Sí, sí. Que conmigo no va a ningún lado, que no avanza, es verdad eso. Y que ella no quiere volver atrás, no quiere volver a ser la Ana que era y no se quiere jugar. Si me permitís un consejo, soy malo para dar consejos, pero si me permitís un consejo, yo pondría toda la energía en sacarle los miedos a Ana y no tanto a Luciana. ¿Te dejó? Bueno, chao. Si a vos te importa Ana, enfócate a ella. ¿Está? Ahora te miro el auto. Dale. Tranquilo que yo le voy a ir a ir. Gracias. Ya no, llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. En este mes del niño, aprovecha los combos 4G con hasta un 70% de descuento y pagalos en 12 cuotas sin interés. Unamos a los hermanos. Hagamos que todo suceda. Personal. El nuevo Chevrolet Cruze con tecnología OnStar y MyLink para que tengas conectividad total. Chevrolet Find New Roads No le temamos al pomodoro, no le temamos al pesto. Que sea el lavarropas quien se encargue del resto, porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un lavarropas automático DREAN en 12 cuotas sin interés de 883,25. En Garbarino, pensamos en vos. Pero no entiendo, vos estabas de acuerdo en irte antes, ¿qué pasó? Pasó que Chagui no puede irse conmigo, porque el comisario no le permite salir del pueblo. Porque se pagó la fianza, sí, pero la causa sigue. Este, este, así que bueno, yo sin ella no... Ay, no me voy. Aquí me quedo. ¿Sos capaz de aguantar por quedarte con ella? Así es, mujer. Es lo que te estoy diciendo. Ojalá hubieses hecho algo así de lindo por mí. Me hará lo que se te canta con la mamá de Marisol. Si ella no dice nada, vaya a ella. Pero a la Marisol le pones una mano más encima. ¿Qué me estás poniendo a punto, pendejo? ¿Eh? ¿Quieres ver cómo te corto la verganta de un tajo? Lo que yo te estoy diciendo es que a la Marisol no la toca más. Yo por vos hice muchas cosas, Marisol. Por vos hice cosas que nunca hice por nadie. Yo a vos te quise como... Nunca más voy a querer a nadie. ¿En serio? Sí, en serio. Claro, es así. Pero también es cierto que vos me humillaste como nadie lo hizo. Y me heriste. Después de vos, yo cerré el corazón. Se me endureció el cuero. Y andaba así. Lo he revelado. Pero llegó la muchachita esta. Y... Me despertó una ilusión. Y ahí ando. O voy con ella o no voy. Permiso, patrona. Agustín está indagando demasiado y eso no nos sirve. ¿Qué es lo que hizo ahora? Le pidió a Peralta el expediente de la causa de su suicidio y el muy imbécil se lo dio. Si llega a encontrar algo... No. No va a encontrar nada. Él sigue lúcido para los negocios. Pero hay algo dentro de suyo que está muerto para siempre. Igual. Igual, igual. No nos podemos despreocupar de esto. No nos sirve que esté buscando mugre abajo de la alfombra. ¿Sabés quién me preocupa a mí? ¿Quién? Luciana. Es una bicha. Sabe lo que quiere. Y además es muy seductora. ¿Vos no estarás pensando... ...incluirla en nuestros asuntos? Mal no nos vendría. Es calculadora, audaz, creativa. Cualidades que vos no tenés. Llámala a ella entonces. Yo me abro. Oh, oh, oh. Qué susceptible que estás. Por favor. Es una broma. Dime una cosa, Marcial. Olvídate de la mina. Concentrémonos en tu hermano. Yo voy a empezar a acercarme a él. Pero te necesito a vos. Atrás. Atento. Atrás. Y atento. Sute, señora. Permiso. ¿Seguís haciendo magia negra vos? Usted sabe perfectamente que yo no tengo nada que ver con eso. Pero seguramente conoces a alguien que lo haga. Dicen que hay una mujer en el pueblo que se llama Edelmira. Dicen que hace magia negra, que cobra por eso. No, no conozco a ninguna Edelmira, señora. ¿No te suena? No. ¿Para nada? No. ¿Y por qué será que no te creo? ¿Cómo fue? ¿Vos la buscaste? ¿Cuánto te cobró para que me convenzas de que me aleje de mi marido? Ay, señora, por favor, le pido. No te hagas la estúpida, ¿eh? Que yo perfectamente te escuché decir las mismas palabras que ella me dijo. ¿Vos le das letra a ella o ella te da a vos? Mira, Elena. Si vos realmente creés que con esto me vas a alejar de mi marido... Está muy equivocada. Yo con Agustín voy a tener hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Permiso. Hice todo lo que pude, pero el negro no se va de Santa Elena. Tendrás que aprender a jugar a dos puntas, como hacen todos en esta estancia. Seguí la... La tradición Villalba. Nadie puede amar a nadie en esta casa. Chaki puede. Julia también puede. Pero ellas no son Villalba. Nosotras tampoco. Nosotras sí somos Villalba. Nosotras ya caímos bajo la maldición de esta casa. ¿De qué maldición me estás hablando, Josefina? Yo lo que tengo que hacer es juntar plata y tomármela de acá. Intentalo. Pero no vas a poder. Ay, no me asustes. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta, Marisol? Esta casa está maldita. Cuando alguien llega, nunca se puede ir. Pensá en alguien que se haya podido ir de esta estancia. Vivo. Nadie. ¿Sabés que las cosas no están yendo como lo pensamos con Ana? Así que en algunos días yo ya me voy a ir. Ah, pero me sorprendés. Yo pensé que estaban bien. Bueno, sí. Es muy difícil estar mal con Ana. Es una excelente persona. Pero bueno, estamos ahí con la pareja y espero que lo podamos transitar. Si querés, hablo con ella. No, Antonio. No, no. Yo no soy un chico. Puedo ocuparme de mis cosas. Sí, sí, José. No te ofendas. Lo dije, quiero ayudar. No sé cómo. Lo sé. Y te agradezco muchísimo. Pero es algo que tenemos que resolver entre ella y yo. Cuca. Sí. ¿Julia va a bajar a cenar? No. Julia se está mudando a la casita de la tranquera. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No sé cómo. Pero porque Elena la invitó y ella le dijo que sí. Pero eso es muy peligroso fuera del casco. No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cuca? Nada, nada, nada. Nada, nada, patrón. No, nada, pavada de la yaquina. ¿Qué pavada? No, no, me parece una pavada. Acá está el doctor y quizá le podemos preguntar. ¿Preguntarme qué? Bueno, es como que... Julia está como muy con la idea fija de que atrapan a ese señor que la secuestró. Y nosotros nos preguntamos si es normal. Bueno, no sé si la palabra es normal, pero sí es común. Está muy shockeada todavía, así que es probable que siga así hasta que no logren encontrar a Ulises. ¿Y nosotros cómo podemos ayudarla? Acompañándola. No tiene mucho más para hacer. Es un proceso interno que tiene que atravesar Julia. Muy bien, gracias. No, de nada. Hola. Peralta. Sí, dígame. ¿Alguna novedad? Sí. Permiso. Sí. ¿Recibiste un mensaje? ¿Querías verme? Sí. Sí, pede, sí. Tení un minuto. Bueno, vos me ofreciste ayuda. Me dijiste que podía contar con vos. Hay cosas de acá que yo no entiendo. Por ejemplo, esto. Acá dice que el disparo se efectuó a un metro de distancia. A ver, ¿cómo es eso? Vos lo que querés saber es si existe la posibilidad de que te hayan disparado en lugar de haber efecto de vos. Exactamente. Si dice un metro de distancias. ¿No? ¿No es raro? Sí. Sí. Este es la pericia preliminar. Déjame ver. Observaciones realizadas. Este es el informe final de balística. Esta es la que vale. Lo otro se adjunta por una cuestión meramente formal. O sea, que el disparo fue efectuado a dos centímetros de la víctima. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Sí, pasa que yo no puedo imaginarme. No puedo, no me entra en la cabeza haber hecho algo así. Yo sé. Sí, lo entiendo, sí. A veces, ante situaciones inexplicables, tomamos caminos inimaginables. ¿Pero vos qué crees? ¿Que yo tuve algún motivo para hacerlo? No lo sé. No lo sé. Pero que no encuentres los motivos no quiere decir que no hayan existido. Bueno, pero nadie me dice nada. Vos, te estoy preguntando a vos. Estamos vos y yo acá, solos. No, es que yo me parece que no soy el indicado. No, no, es que no importa. Es que nadie es el indicado. A ver, si le pregunto a las personas que me quieren y nadie me sabe decir nada porque no quieren lastimarme. Vos no tenés ninguna implicancia conmigo. No tenemos ninguna relación. Sos totalmente objetivo. ¿Vos creés que yo tuve algún motivo? A ver, se me es sincero. La verdad es que yo no sé si fue por tu adicción, pero te habías vuelto muy violento. A mí me dejaste ciego a los golpes. A Elena le pegaste un tiro. Te habías metido con gente muy pesada. Estabas haciendo apuestas clandestinas. Eso le costó la intendencia a Antonio, tu hermano. Siempre jugaste al límite. Y cuando se pasa esa línea, es muy difícil volver. Ahí existen dos caminos. El más fácil es escaparse. Está bien. Gracias. De nada. Bueno, no es como un cuarto del casco. Pero sé que vas a estar cómoda. No, sí, no te preocupes. Para mí esto está perfecto. Yo lo único que no quiero es molestarte. ¿Pero cómo me vas a molestar, Julia? Sos mi amiga. Te extrañé un montón. Quiero que estés acá. No, yo lo sé. Pero estás casada. Yo no quiero molestarte de verdad. Pero sos como una hermana para mí. Y estoy segura que vos hubieses hecho lo mismo. ¿O no? Sí. Vos ponete cómoda, relájate. Lo que sé, yo estoy un poco apurada porque es la hora de la cena. Y si las dejo solas, me van a matar. No, no, no. Si yo voy y hago rápido y vuelvo. Cualquier cosa me llamás. No, está bien, está bien. Sí, sí. Quédate acá, estás segura. Te quiero. Chau. Y entonces Fausto termina su prueba, me la entrega. Y yo, sorprendida, se va, me saluda desde la puerta. Y cuando me saluda con la mano, veo que en la palma de la mano tenía todo el machete con lo que se había copiado. No puedo creer que Fausto se haya macheteado. Ese no es mi sobrino. Sí. No puedo creer que he pedido. No puedo creer que el niño ya no tenía nivel, pero me saluda. ¿Qué me viste de bueno, Elena? ¿Por qué me querías tanto? ¿Por qué te preocupaste hoy tanto por mí? Si yo era un tipo detestable. No. No, no, vos no eras una persona detestable, ¿no? Vos me hablabas como nunca nadie me habló en la vida. Cada vez que nosotros estábamos juntos, era como que el mundo se detenía. No podíamos parar de mirarnos. Yo no sé si vos eras la mejor persona del mundo, pero sí eras la mejor persona para mí. Santa Elena no te suelta, no te deja ir. Santa Elena juega con nosotros como si fuéramos todos cautivos suyos. Como si nuestras vidas no tuvieran voluntad en absoluto. ¿Qué haces en mi cuarto? Tenés que parar a Agustín como sea. ¿De qué hablas? Tu marido está desconfiando que lo que le sucedió a él haya sido un suicidio. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Hablé con Gabriel. Le dije la verdad. Le dije que no pudo dejar de pensar en vos. Y nos separamos. ¿En serio? Sí, nunca hablé más en serio en mi vida. Tengo que saber qué me pasa con vos. Tengo que saber por qué tengo este impulso que me lleva siempre a estar con vos. ¿Cómo? 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 Ana me decepcionó, la verdad. Se quedó con Rafael, con todo lo que hice por ella. Igual la felicidad no le va a durar mucho. ¿Qué pasa? Le di estas pastillas que le van a generar una crisis y se le va a hacer carne todo lo que vine sugiriendo hasta el momento. Que para ser feliz, tiene que estar a mi lado. Soy tu novio, tu amante, tu amigo, tu terapeuta. ¿Lo besaste? No sabes. Porque sos transparente, Ana. Ola. Quería saber cómo estabas. No, no. Por favor, por favor. No, 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 no. No quiero más, no quiero más. No quiero más, por favor. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame. No te voy a hacer mal. Quería saber cómo estabas. Te extraño. Lo del arma el otro día simplemente fue para protegerme. Pero vos sabés que soy incapaz de hacerte mal. Lo sabés. Julia. Julia, soy yo. No vamos a volver a ver. Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. Tranquila. Ya se ve. Julia. 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 No, por favor, Julia. Julia. Se fue por allá. Se fue por allá. Julia. 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 ¡Antonio! Tranquilá. Tranquilá. Tranquilá, senkustá, senkustá. Senkustá, senkustá. Yo estoy con vos... No te va a pasar nada No te voy a hacer mal Quería saber cómo estabas Tranquila, mi amor Agustín está teniendo algunas dudas sobre lo que le pasó ¿Y por qué se lo fuiste a contar a Josefina? ¿Qué es lo que te pasa que de repente querés empezar a recordar todo? Me pegué un tiro Ese día vos habías hecho una muy mala inversión Sos la única persona en la que confío, necesito que me digas la verdad Sí, me enteré lo que pasó con Ana Tuvo una descompensación producto de una situación de estrés Gabriel dice que si me fijo en vos es porque no quiero crecer ¿Cómo del amor que yo siento por vos te puede hacer esto? Preferiría irme a la casita de la tranquila, están ahí las chicas esperándome No hace falta que te vayas así huyendo Ulises está al acecho ¿Entonces? Soborné a algunos oficiales para que liberen la zona Me parece que voy a ir a caminar un poco No, pero ¿vamos con vos? No, 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 voy sola Laura me recomendó que me conecte con la naturaleza Laura ¿No estás, Julia? ¿Cómo que lo estoy? No ¿Y vos la dejaste ir? No, 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 por favor Tranquila, tranquila 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 Tranquila, solo vine a despedirme No, 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 no Gracias por ver el video.